14 horas 2 segundos. Excelentísimo señor ministro de la guerra. El ejército francés ha intentado replegarse y en estos momentos acaba de reconcentrarse amagando a esta plaza por la línea de oriente y es probable que por este rumbo vuelva a comenzar su ataque. En estos momentos ha cesado el fuego del todo. De orden del señor gobernador y comandante militar comunico a usted esta noticia añadiendole que el entusiasmo de la plaza es muy satisfactorio. Joaquín Telles Gracias por ver el video.